Muy buenas tardes muchachos, un saludo para todos, yo soy Taz Rider, presidente del Club Carisma ZMR En esta ocasión quiero darle un agradecimiento muy especial a los gerentes y a la compañía Hiro Motorcore por habernos brindado su apoyo con el patrocinio del 50% en la confección de estas chaquetas Realmente estamos muy contentos y felices con el producto terminado y gracias por habernos colaborado A los miembros del Club Carisma ZMR igualmente por estar siempre pendientes de todas las rodadas, de todos los eventos y estar siempre presentes en todo lo que nosotros estamos programando Hace un año hicimos la primera rodada, 11 de abril, ya llevamos un año exactamente y queremos seguir con muchísimos proyectos, muchísimas gracias muchachos a todos a ustedes siempre están bienvenidos en las rodadas, en todo lo que estábamos planeando y recuerden que somos una familia Gracias